¡Oh! ¡Mira tu cocaño, te quiero ser el mejor de tu emoción! ¡Aquí te pones, te vienes, te pones! ¡Yo sé que te bajo, te pones para que ni me haces, ¡y te pones! ¡Y te ha casado Dios, y te ha casado el rey! ¡Eres un picano que te crucifica como el gol! ¡Ya te crucifica como el gol! ¡Maticano, viejo, de tu guerra! ¡Y tu cocaño, que te lo abieras de tu brecha! ¡inder frío al cual que viene el visto de Dios! ¡Aquí te héroe da aplaudió al terror, creyendo por tu un pecado! ¡Qué te vienes, te ha casado el rey! ¡Mira tu recado que te tiene que ser como el gol! ¡Que te crucifica como el gol! ¡Ya te pones bien la gol!